Listo, Chris Lock, vamos a abrir la parte de abajo, problemas para Héctor, Héctor al final está regenerando HP, listo, y Magic Missile por parte de Scofield para evitar que la Crystal Mane se acerque y utilice el Crystal Nova, va a sobrevivir Héctor gracias a esta regeneración, y al final Scofield mata al Courier, hermano, ajá, esto no le gusta a Hiko, y mira, llega Héctor, tú está bien mal, ¿no? Tú está bien mal, Héctor llega, y Scofield, se da First Blood, Scofield, First, Plutch, a favor de los chicos de Biscoe, sobrevive, todavía aquí Héctor, Healing Self, y Scofield, hermano, le dice, recuperate, hermano, en la parte de mid, muere Chris Lock a manos de Murtog, y Stinger logra matar en la parte de top a este Terror Blade, la primera sangre se le lleva a los chicos de Biscoe, se muere, cuidado por ahora en la parte de mid, Chris Lock, y mira como le esperan, bienvenido a la parte de mid, le dicen a Chris Lock, por ahí, con dos puntos ya en lo que viene a ser, Dragon Blood tiene regeneración de HP y lo que es armadura, vamos a ver si lo pueden matar, ay, que está Tier 1, mira, va a seguir aguantando entonces, Crystal Nova, Frost, ah, sí, Frost Bite, el corrosivo skin, sí, la piel corrosiva, Stinger se va a morir, Stinger se puede estar muriendo, un golpe más, adiós, muere a manos, entonces ya Dio, sigue avanzando Whisper, va a seguir peleando con el Terror Blade, ok, Terror Blade que puede morir, y mira hasta dónde avanza Whisper, le haces el Body Block, quiere matar Whisper entonces a este Terror Blade, pero el Body Block de Duster es muy bueno, realmente muy buen Body Block, saca la ilusión sobre Beaver Dio, gracias a esta Winter Wyvern, nice, le pone tres, cuidado, ya está, Coffee, no, el asesino le ocurre, oh, Murdoch, lo van a matar a Chris Lock, creo que sí se muere, Chris Lock que sigue peleando, adiós, muere entonces Zeus en la parte de mid, Murdoch se lleva otro kill más, uy, con tip encima, Terror Blade ha sido obligado a ir a jungla, no le queda de otra, sabe que en la parte de top ha perdido la línea, para aprovechar más los recursos, se va a jungla, tranquilo, y vamos a ver en la parte de la fusión Dragon Tail, van a pelear con la Crystal Maiden, Crystal Maiden que se puede estar muriendo, Crystal Maiden, aguanta, gracias también, se disfruta el Razor, también está el Tondicor Rap utilizado por parte del Zeus, para rematar a Hiko, y ahora Duster tiene que retroceder, todavía es level 5, Splinter Blast, ya saben que hay un War aquí, van a retroceder, los chicos no tienen visión, minuto 10 de los Aupos, experiencia, experiencia que se puede morir aquí, Scofield, Laguna Blade, Scofield muere, sale ahí el espíritu de la venganza, va a seguir peleando, entonces por aquí, vamos a ver cómo molesta, Scofield, va a seguir avanzando, peleen, peleen, cobarde, Whisper sigue solo en la parte de top, mucho cuidado con eso, Viper, se puede encontrar aquí, uy, cómo estás hermana, mucho gusto, nice to meet you, Hiko, al final escuché lo que es un Winter Curse, se puede morir por ahora, esta Winter Wyvern, no, quien se va a morir en la venganza, sigue ahí, es donde Gorrad, se muere rápidamente, Duster, a manos de Héctor, Duster mata a Scofield, y aquí se va a querer escapar, Nezar, cuidado Stinger, guacho, 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 lo quieres matar, se va a morir, Stinger, no logras matar al Magnus, pierde la vida Stinger a manos de Murdoch, se va a retirar Chris Luck, y por aquí los chicos se van a llevar a esta tiruna, sí, se van a llevar a la tiruna, no puede hacer mucho, la escuadra de Furia va a perder otra estructura más, 5 a 11 el marcador, no le importa nada Héctor, a Héctor sigue atacando, mira, tiene daño extra gracias a ese Dragon Scale, muere Zeus en la parte de abajo, tuvo que utilizar hasta Rebel Polarity, y el Terrorblade sigue farmando, vamos a ver en la parte top, sigue la pelea, entonces, ahí está el Apothic Shield, quiere matar a Hiko, están atrapados, se mueren, no, al final se va, es a Winter Wyvern, Apothic Shield, Hiko que se puede morir, Hiko que se va a morir, bola, rebola, llega Murdoch, tiene Laguna Blade, lo quiere matar a Héctor, no creo que lo pueda matar una combinación, necesitarían del apoyo de este Terrorblade, le hacen focus al Terrorblade, cuidado, ahí está el Saunders también, para ser utilizado, epa, cambio de vida, pero se va a morir, qué pasó con el Terrorblade, ¿eh, 25? Vamos a ver, en el Saunders, bien ahí, Scofield con el Magic Missile, lo quieren matar también al Magnum, y otro hizo Rebel Polarity, cuidado que se mueve el Abaddon, retrocede los muchachos, Scofield de nuevo sigue peleando, murió la Crystal Maiden, murió también este Terrorblade en la parte de top, vamos a ver, Scofield el Sol y sigue peleando Héctor, no le importa mucho, Red Fire, utilizado también Dominating para Héctor y sus Dragonite, avanza los chicos, Scofield, Ned Swap, ¡ay, ay, ay! Iba a utilizar el Ned Swap, pero muere a manos de Murdoch. Pero Héctor sigue formiendo rápido, Héctor, Héctor creo que ya le falta, ya tiene, ah, le falta la receta para la década, mira a Viper, a Viper se lo llevan hasta todos, vamos a ver, avanza Chris Luck, cuidado por ahora, Dragon Tail utilizado, ya no hay Laguna Blade, ojo que se puede escapar, listo, Winter Curse utilizado, Bengeful Spirit, RDO llega, tiene Metamorfosis, ¿eh? Cuidado con ese Dragonite, ya utilizaste la Metamorfosis, ¿vas a pelear? Ok, activo la pipa, dice, no hay ningún problema, se van a retirar los chicos, siguen molestando entonces al Dragonite, Héctor que puede morir, Apotic Shield de nuevo, otra Apotic Shield de tres segundos más, Héctor que se va a morir, tres bajas por parte de los chicos de Viscos, Double Kill para este Terrorblade, minuto 20 entonces, 500 de experiencia para cada uno, 9 a 18 el marcador, te encuentras con el Viper de nuevo, te lo llevas para casa, adiós Viper. ¡Chambo ya! Entonces, Monster Kill para Murdoch y su Lina, Lina que viene trabajando rápidamente en lo que vendría a ser el Aghanim Scepter, y este Zeus ya tiene entonces aquí, este Aghanim tiene el Nimbus, así que vamos a ver, problema para Leches, se muere Scofield entonces a manos de... ¡Oh! Encuentras a Héctor, cuidado, activa la BKB, ok, Dragontail, y se van a retirar los chicos, llega un TP o algo, cuidado por ahora, Dragontail no tiene, oh, pero llega el Zeus también para malograr los planes de este Magnus que quería escapar, ahora se van a encontrar también la Crystal Mania, al final tepea, se retiran los chicos, el Nimbus, vamos a ver Viper, Vipercito, y al final solamente muere un Magnus. Abajo, cuidado Murdoch, ganan experiencia, y ahora pues Murdoch tiene que salir de aquí, llega Scofield, Way of Terror utilizado, 4 segundos aquí, listo, por ahora siguen avanzando, van a llegar por el otro lado los chicos, llega Whisper, oh, Hiko, ajá, Hiko se va a morir, no, acá lo matan a Hiko, se queda Hiko, adiós Hiko, muere a manos de Stinger.washo, y mira quién está acá, este Dragona, hermano, no lo deja solo al Terrorblade, vamos a ver por ahora, Glimmer Cave, retrocede, opa, no tiene Dragonform, ah, un minuto sin Dragonform, ok, viene inmediatamente TP en la parte de abajo, Héctor, no le importa nada, yo aguanto loquito, dice, ok, le hacen la combinación a Héctor, Héctor, tienen daño puro, Héctor, problemas para Héctor, activa la BKB, 20 segundos todavía le queda, y River Polarity, mira, no atrapas a Héctor, pero sigue peleando también en Nether Toxing, sigue peleando Whisper, Whisper que activa el World Wind, sabe, está full HP, Scofield que se puede morir, Scofield, Scofield, pones aquí también un guarcito para ver dónde está Whisper, y mientras tanto, aquí también desde atrás, Héctor le dice, vámonos, vámonos, le dice Stinger, vámonos, saca la vuelta, saca la vuelta, saca la vuelta, saca la vuelta, ah, triple kill para RDO, tres bajas por parte de los chicos de Viscos, la Winter Wyvern es el problema por el Winter Core, si hay un Arcane Room aquí, vamos a ver, listo por ahora, listo, el amigo Zeus, el bigote, el bigote, y tiene buena visión, epa, te lo llevas a la Badon, quieres tepear, vamos a pelear entonces con el Magnus, Magnus que puede escapar, Magnus, al final se va el Magnus, Laguna Bled utilizada, se muere rápidamente entonces este, a Badon, tiene que salir de aquí Héctor, Héctor le está recibiendo bastante daño, vamos a ver, se va a morir, Redfire por parte del Dragon, ayer no tiene BKB, Dragon Tail, y van a matar a Lina, Lina, ¡ay! ¡Mira aquí lo que es el Nimbus! ¡Chris Luck se lleva el kill, el Nimbus, mira, justo al borde de ese Nimbus! Chris Luck tiene que salir de aquí, pero es que tiene visión, se va a morir, bigote, bigote, quiere matar a Duster, Duster por ahora aguanta, y mira hermano, con 65 HP, Wicked Seek, Double Kill para RDO, 4 bajas por parte de los chicos de Beast Coast, 13 a 27 el marcador, ¡uf! Esa Winter Wyvern, cómo cambia todo hermano, esa Winter Wyvern con el último, ¡ah! van a ir Roshan, no sé si quieren hacer una pelea en Roshan, ¿ah? No sé, ¿es arriesgado? Sí, no hay Lina, no hay Lina, vamos a ver si quieren pelear, hay Dragon Forms, sí, vas a pelear y vas a buscar a la Winter Wyvern, no tiene Winter Cool 2 segundos más, y mira, te lo llevas a Héctor, ¿ah? Te lo llevas a Héctor, Rivel por Arity, Héctor tiene la BKB, vamos a ver, activa la Freezing Field, Hiko, Hiko que va a morir ahora, Hiko, te encuentran con Hiko, ¡epa, Hiko, no! Ahí está la Glimmer Cave, señores, van a procederlo muchachos, de nuevo las ilusiones por parte del Terrorblade, vamos a ver de nuevo, mira quién, este Magnus hermano con el Skiver, ahí está el Nerd Squad del amigo Schofield sobre Stinger, Schofield se va a sacrificar, muere, Monster Kill para RDO, retrocede, entonces el Lavadon, ahí está también entonces esta Crystal Maiden, molestando a Whisper sigue la pelea, este Radiance, quema, 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 van a seguir peleando, otro golpe más, Whisper activa lo que es el Santuario, Whisper evita lo que es ese, ah, no, ya no es demasiado, es demasiado daño, es daño puro, ya no tenía Borrowed Tiger, van a pasar de nuevo, ok, Stinger creo que se va a morir aquí, Stinger puede estar moviendo, llega Héctor, mira, quién busca, Héctor va a buscar a Murdoch, anticipan a Héctor, Héctor que sigue peleando con RDO, y de nuevo la Winter Wyber con el Winter Course, mira, mira, te lo vas a llevar y Rebel por Arity aquí, ah, su no, estuvo muy buena, ese Magnus estuvo muy buena lo que hizo, se lo llevó aquí hasta Lavadon, vamos a ver de nuevo, va a seguir la pelea, va a ir por parte de la Vengeful Spirit, desde atrás, siguen golpeando a Héctor, vamos a ver a Nereswap para salvarlo, a Héctor por ahora, se muere alguien de los chicos de Furia, no, hubo buyback por parte de esta Vengeful Spirit que al final se muere, Héctor en problemas, Héctor que se va a morir, muere Héctor, double kill, se muere Héctor, no hay buyback, mueren 4 Eres por parte de los chicos de Visco, oh, 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 ese Magnus, un loquillo, ah, mira por ahora Nereswap, si lo quieres matar, tienes aquí todavía el Aegis of, mira la Winter Wilder, mira, y tiene 2 segundos más para utilizar todo, ah, Sunder, se va a morir, Kofi, se va a morir el Lavadon dentro de poco, cuidado, Lavadon, mira, nada, avanzas, no hay problema, es que él es el 25, Rivel por Arity, Magnus MVP, Magnus MVP, señores, siguen peleando entonces con Héctor, Héctor que se ha morido entre poco, bien jugado, le ponen ahí todavía, Murdoch, Magnus el MVP, señores, ah, retrocede un poco más y mira, tienes visión aquí, Magnus ha limpiado todo, ah, activó la BKB, no hay problema, es el Magnus, no hay Rivel por Arity, siguen avanzando por ahora, de nuevo, 16 segundos para que reaparezca este DK, siguen presionando, el Terrorblade ya está fuera de control, hermano, Terrorblade matarlo ahora está bien, pero bien difícil, porque tiene 5 segundos de cooldown en el talento de Sunder, así que, Mega Crips, a favor de los chicos de Furia, Viscose, un empate, lo deja a Furia con 4 puntos, y a Viscose con 3, claro. Un empate a Zin, vamos a ver si por A8. Listo, van a pelear con esta Crystal Maiden, cuidado, hay Winter Curse, hay Winter Curse, RDO pelea, activa la BKB, mira, tremendo focus al Dragonite, ah, Dragonite por ahora no puede blinquear, no puede hacer nada, Lina se encarga de él, Lina tiene Laguna Blade y lo va a matar, no, acá ya se murió Héctor, no puede hacer mucho, va a ir a por parte del Zeus, Whisper que se va a morir dentro de poco, Whisper que sigue peleando, pelea a Hiko también, a distancia también, Chris Luck no puede hacer mucho y ahora lo matan, así utilice Nimbus, vamos a ver si se lleva un kill, mira como presiona, RDO, sigue avanzando hermano, mira, Sunder utilizado, le cambias un poco de HP, lo mandas a volar, y se va a morir entonces Chris Luck, eres guap, Chris Luck muere, no, esto es GG, GG señores, los chicos de Furia, empatan con Beast Coast, ay, 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 Furia, 4 puntos para Furia, 3 puntos para Beast Coast,